Que no haya dudas de que le cumpliremos a los tabasqueños, Arturo Núñez Jiménez. Villahermosa, Tabasco, 23 de noviembre de 2012. Arturo Núñez Jiménez acompañó a la diputada federal de Movimiento Ciudadano Nelly Vargas Pérez a la inauguración de su oficina de gestión, evento en el que también estuvieron presentes diputados federales de este instituto político encabezados por su coordinador de bancada, Ricardo Monreal Ávila, así como también el líder estatal de Movimiento Ciudadano Gaspar Córdoba. El exdiputado federal Pedro Jiménez León y el diputado federal perredista Marcos Rosendo Medina Filigrana, entre otras personalidades. Los legisladores federales de oposición reiteraron su compromiso y apoyo con el gobierno que encabezará Arturo Núñez Jiménez en voz de su coordinador Ricardo Monreal Ávila. Sobre todo queremos decirle que uno de los puntos de este pronunciamiento es expresarle todo el respaldo del grupo parlamentario para lograr un presupuesto extraordinario frente a la crisis que seguramente vivirá al inicio del gobierno. Expresarle que por unanimidad el grupo parlamentario ha considerado al Estado de Tabasco como uno de los estados prioritarios para poder lograr un buen presupuesto en el próximo mes, que será la fecha en la que se apruebe este documento que contiene el presupuesto de la Nación. Arturo Núñez Jiménez agradeció la solidaridad y expresó que si bien la situación financiera del Estado es mucho más grave de lo que esperaba el no tener dinero, no será una justificante para no cumplirle a la gente lo que se le prometió en campaña. En todo caso, se diferirá el inicio de algunas acciones y programas. No solo la que corresponde al gobierno del Estado, sino la de los 17 municipios, los 10 gobernados por el PRD y los 7 del PRI. Aquí no hacemos distingos a la hora de gobernar, aquí no hacemos uso faccioso de los recursos públicos ni del mandato popular. Vamos a honrar la encomienda en beneficio de todos los tabasqueños, porque he dicho una y otra vez que cuando pagamos impuestos nadie nos pregunta en dónde militamos. Por lo tanto, cuando haya beneficios que recibir de la acción gubernamental, también no hay que tener distingos de orden partidista. Y en eso también vamos a ser diferentes de como lo han hecho gobiernos PRIistas. Y ya presentamos nuestro planteamiento. Obviamente se limitaron a recibirlo, en buena disposición, puedo decir, pero habrán de evaluarlo en función del conjunto de planteamientos de todos los estados y de la disponibilidad del propio presupuesto federal. Pero bueno, se van cumpliendo en tiempo y forma. Ahora le informaremos en detalle a nuestros 10 diputados por Tamasco, porque además de los 6 de mayoría del PRD, los 2 de representación proporcional, 8, 3, son 3 de representación proporcional, 2 de PRD, Nelly de Movimiento Ciudadano, y uno del PAN, que también hay que reconocerle, ha estado en la disposición como tabasqueño, de dar la lucha por el Estado, independientemente de la camiseta partidista. Para que también nos apoyen desde el Congreso, en la aprobación del presupuesto que necesita Tabasco para romper inercias y para despegar a una etapa que será diferente porque sea mejor. Ahí mismo la diputada federal Nelly Vargas dio lectura a un pronunciamiento sobre la posición de los legisladores federales del partido Movimiento Ciudadano. Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la 62ª Legislatura de la Cámara de Diputados Reunidos en Tabasco, la tierra de Andrés Manuel López Obrador, el líder con mayor autoridad moral del país, emitimos la siguiente declaración. Manifestamos nuestro respaldo al gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, así como los demás casos de gobiernos democráticos en el país, para que cuenten con los recursos del presupuesto de egresos de la Federación que contribuyan a combatir la pobreza, el subdesarrollo y mejoren las condiciones de vida de la población. Dos, reprobamos la deuda criminal que hereda a Tabasco, Andrés, Granier, Melo, por más de 21 mil millones de pesos, por la corrupción, negligencia e incapacidad de su administración y por la utilización de recursos públicos en campañas electorales. Insistiremos ante las instituciones bancarias para que no incurran en responsabilidad otorgando créditos ilegales que repetirían la historia de Coahuila. Tres, convocamos a la ciudadanía de Tabasco a suscribir cartas que hemos dirigido a los bancos para solicitarles que no otorguen créditos a la administración de Andrés Granier. Los ciudadanos pueden acudir a la casa de gestión de su servidora ubicada en Paseo Tabasco 504B, Colonia Centro, entre Joaquín Pedrero y 27 de Febrero, en Villahermosa, Tabasco, muy cerca de la catedral. Cuatro, las y los diputados de Movimiento Ciudadano vamos a insistir en reformas constitucionales ilegales para frenar los endeudamientos criminales en estados y municipios, como son los casos de Tabasco, Coahuila, Chiapas, Quintana Roo, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, entre otros. Municipios como Acapulco, Guerrero, Puerto Vallarta, Jalisco, Cuernavaca y el municipio del centro. Sexto, reiteramos nuestro rechazo a la contrarreforma laboral regresiva, inconstitucional y nociva para millones de mexicanos, aprobada por el PRIAN y sus aliados, con el respaldo de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Acudiremos a las instancias jurisdiccionales para combatir por la vía legal este golpe a los trabajadores. Sexto, nos opondremos al Estado policiaco y represivo que plantea Enrique Peña Nieto con su reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al convertir en los hechos a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Policía Política. Siete, frente al desastre que ha significado la guerra contra el narcotráfico y dada la experiencia reciente de otros países, proponemos que se abra el debate nacional sobre la legalización de algunas drogas y una política integral para atender el problema. Ocho, reiteramos que el titular del Poder Ejecutivo Federal ha violado el artículo 93 de la Constitución Política de la República al negarse a responder las preguntas parlamentarias que por mandato constitucional tiene que cumplir en un plazo de 15 días naturales, mismo que feneció el pasado 26 de octubre. Nueve, respaldaremos la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de la elección presidencial del pasado 1 de julio por violaciones graves a los derechos humanos y por no haberse realizado una elección libre y auténtica en términos del artículo 41 de nuestra Carta Magna. Nos oponemos a la destrucción de las boletas electorales de las elecciones presidenciales del 2006 y 2012 por parte del Instituto Federal Electoral. Quieren borrar las huellas de dos fraudes que han polarizado el país y mancillado nuestra inacabada democracia. Diez, no aceptamos la imposición de Enrique Peña Nieto. Actuaremos en consecuencia en los términos de las leyes, la Constitución y el derecho internacional el próximo 1 de diciembre. Once, nos opondremos a la pretensión del PRI y Enrique Peña Nieto de aumentar el IVA en forma generalizada como parte de una contrarreforma fiscal. Doce, respaldaremos a las organizaciones de productores y a las universidades públicas del país para que cuenten con el respaldo presupuestal que fortalezca sus proyectos y su vinculación social y productiva. Trece, vamos a proponer reformas que fortalezcan a Pemex como empresa pública nacional. Defenderemos el patrimonio de México ante los intentos de privatización encubierta o abierta de petróleos mexicanos por parte de Enrique Peña Nieto y sus aliados del PRIAN. Nos oponemos a mexlubizar petróleos mexicanos es decir, ceder actividades rentables para el Estado a particulares con un manejo irregular y corrupto en detrimento del interés nacional. La principal reforma de Pemex es combatir la corrupción el despilfarro y el saqueo criminal de la Dirección General y el Sindicato. Catorce, reiteramos nuestra propuesta de reforma constitucional para instituir la revocación del mandato en la Presidencia de la República. Los gobernadores, el jefe de gobierno del Distrito Federal los presidentes municipales y jefes delegacionales el pueblo no tiene por qué padecer a los malos gobernantes quien elige puede corregir el que no cumpla se va. Seguimos en movimiento en defensa de México Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias. 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 Gracias.